Muy bien, buenos días a todos y a todas, perdonen los minutos de retraso. Hoy la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal se ha centrado, como se pudiera imaginar, fundamentalmente en dos temas de ámbito económico, como viene siendo habitual en los últimos meses. Uno relacionado con una ley que empieza a caminar en el Congreso de los Diputados y que para el Partido Socialista es trascendental, es fundamental para los cambios de modelo económico que queremos hacer en el futuro, que es la Ley de Economía Sostenible, a la que los miembros de la Dirección Federal han mostrado su satisfacción, porque podamos, a través de ella y ahora, con el debate parlamentario, modernizar e innovar nuestros mayores sectores productivos, apoyar la constitución de empresas y, sobre todo, de las pequeñas y medianas empresas y apostar por la innovación, el desarrollo y la investigación, la formación de los ciudadanos y la sostenibilidad del medio urbano. En definitiva, es una ley que, en nuestra opinión, va a cambiar los cimientos del modelo productivo y que nos va a permitir salir de la crisis más reforzados y con mayor capacidad de ganar al futuro. Además, es una ley que también contempla objetivos de empleo, como tantas veces hemos reiterado aquí. En segundo lugar, como se podrán imaginar, hemos analizado el proyecto de presupuestos generales del Estado ante la explicación del secretario general y afrontamos ahora el proceso de aprobar seguramente los presupuestos más importantes de los últimos años en nuestro país. Más importantes por el momento en el que se aprueban. Como ustedes bien saben, en estos últimos meses y gracias a las medidas que el Gobierno ha ido adoptando, la solvencia de nuestro sistema económico y financiero y la credibilidad sobre el mismo en los mercados internacionales está siendo una garantía. Y en ese sentido, la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que ponen de manifiesto que esas reformas se van a desarrollar y, por tanto, que van a poder aprobarse, es tremendamente fundamental para nuestro país en este momento, para la estabilidad económica y social, para intentar generar empleo cuanto antes, pero también para la credibilidad ante los mercados internacionales. Y por eso quiero valorar muy positivamente la responsabilidad que algunos grupos parlamentarios están mostrando en este proceso de negociación y de debate sobre los presupuestos, especialmente el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria, que están poniendo por encima de todo los intereses de los ciudadanos, como el Gobierno de España, para sacar, como digo, unos presupuestos tremendamente importantes en un momento difícil, en un momento duro, en un momento de incertidumbre económica. Es, además, seguramente el presupuesto o uno de los presupuestos más austeros que hemos conocido, hasta el punto de que es el primer, me atrevería a decir, presupuesto de nuestra democracia capaz de reducir en tan solo un año el grado de déficit público que vamos a reducir y capaz también de hacer frente al compromiso que adquirimos ante la Unión Europea y la Unión Internacional sobre la reducción del déficit. Unos presupuestos que nos van a permitir reducirlo hasta el 6% en el año 2011, lo que supone un gran esfuerzo de todas las Administraciones, sin excepción y, desde luego, del Gobierno central. En ese sentido, quiero destacar que el Gobierno cumplió con lo que prometió. Ha aprobado unos presupuestos en el Consejo de Ministros austeros, unos presupuestos preparados para afrontar el proceso de reformas de calado que este Gobierno ha emprendido y que preserva nuestros niveles de protección social. Van a bajar todas las partidas, prácticamente los presupuestos de todos los ministerios, pero vamos a mantener, y quiero subrayarlo, el esfuerzo en el aumento de las pensiones mínimas, el esfuerzo en la educación y la formación, especialmente en las becas, el esfuerzo en la investigación, el desarrollo y la innovación, y, por supuesto, el esfuerzo en la protección por el desempleo. No vamos a renunciar a los pilares fundamentales de la política social, tampoco de la ley de la dependencia, a pesar de que son unos presupuestos, como digo, muy austeros, unos presupuestos de fuerte reducción del déficit y, por tanto, unos presupuestos complicados y complejos para un momento complejo. Pero, además, son unos presupuestos que reflejan, ya lo dijimos hace unos meses, un gran esfuerzo para muchos ciudadanos de este país, especialmente para los funcionarios públicos, que, esta vez, no lo harán solos. Irán acompañados también de un esfuerzo evidente que también anunciamos y dijimos que este era el momento para abordar de aquellos hombres y mujeres que mayor renta tienen o que mayor renta del capital tienen ahorradas en los diferentes mecanismos de este país. Saben bien que hay medidas fiscales, que contemplan medidas fiscales, precisamente encaminadas a los ciudadanos con mayor renta de las personas físicas y mayor renta también del capital. Unos presupuestos también que lo que buscan es generar empleo con el conjunto de medidas que el Gobierno ha ido aprobando, la reforma del mercado laboral y todas aquellas que tienen que seguir desarrollándose en el futuro, como son las políticas de activas de empleo o el desarrollo de esta propia reforma del mercado laboral, que tienen el objetivo único de crear empleo y empleo de calidad y de estabilidad. Hemos mostrado también nuestra preocupación y, sobre todo, el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España y al que se sumerán, desde luego, las comunidades autónomas socialistas, como han venido haciendo hasta ahora, por desarrollar todo lo que tiene que ver con la reforma laboral dirigida a los jóvenes. Este país, lo han escuchado en esta tribuna en muchas ocasiones, explicando la reforma del mercado laboral, hoy lo quiero seguir subrayando, este país tiene que lanzar un mensaje muy claro a sus jóvenes. No podemos hacer que toda una generación, en alguna ocasión la mejor formada de la historia de este país, se encuentre resignada ante no encontrar un empleo de calidad y estable, un empleo indefinido. Ese ha sido uno de los objetivos desde el primer día, desde el principio del desarrollo de la reforma del mercado laboral. También nos preocupa, y tenemos que desarrollarlo, la empleabilidad de aquellos jóvenes y de aquellos trabajadores que trabajaban en la construcción, que ahora han salido del mercado laboral como consecuencia del fuerte ajuste de la burbuja inmobiliaria y a los que hay que buscarles salidas alternativas, además de una formación adecuada, para que puedan encontrar empleos en otros espacios. Y hemos hablado también, por supuesto, de la Guardia General. Y tengo que decirles que el mensaje, tanto del secretario general del partido como de los miembros de la CED, ha venido en la misma línea que venimos diciendo en los últimos días. Un respeto evidente al derecho de los trabajadores, por el que, por cierto, el Partido Socialista ha luchado mucho en este país, al mismo tiempo que asumimos la responsabilidad y el deber de tomar medidas en un momento muy difícil para superar la crisis y para buscar empleo. Les diré que hay muchos ciudadanos que creen que resulta paradójico que el partido político del Gobierno esté siendo mucho más respetuoso que los sindicatos convocantes que muchos dirigentes del principal partido de la oposición. Pero eso siempre ha sido así y, de hecho, las diferencias de actitud entre unos y otras son absolutamente conocidos. A partir de aquí estoy a su entrada y exposición.